Es el gran día, el tazón México número cinco, en el estadio caliente, el equipo de los gallos negros, la gran sorpresa de la post temporada, llegaban para enfrentar a los fundidores de Monterrey, que buscaban alzarse con el título, la patada de salida, y el equipo de los fundidores con la primera ofensiva del partido, buscando por tierra, en su primer avance que no iba a haber mucho, después el equipo de Quelétaro, Marco García, en los controles, bajan para Marco García, la defensiva de Monterrey, iniciando bien buscaba todavía por donde García le zafaban ahí el ovoide, y aparecía Cristian Hernández, para quedarse con ese balón, recuperarlo y dejarlo cerca de la guerra 20 esto lo iba a aprovechar el equipo de fundidores, y aparecía González para conseguir los seis puntos, y abrir el marcador en el estadio caliente, los primeros puntos del tazón México cinco, eran para fundidores, que se ponían al frente con este acarreo de Marcelo González, seis por cero, en la pizarra el equipo de fundidores, el equipo de Gallos, que quería hacer algo, pero otra vez García, era colocado en el suelo, para el segundo cuarto, Epler buscando por donde, iba largo el pase y ahí se estorbaban, entre los dos receptores, más de la ofensiva, Epler al aire, ahora sí conectaba con Richarte, después venía el equipo de los Gallos, García, el pase completo, querían despertar Emilio Fernández, con buenos movimientos, movía las cadenas el equipo de Querétaro, más de la ofensiva de Monterrey, Epler, otra vez al aire, el pase que era completo, y después, en este acarreo, antes del descanso, venía el balón suelto, recuperaba Querétaro, y lo iba a regresar, Jason Smith, para conseguir la anotación del equipo de los Gallos, así que su defensa, era la que ponía, los puntos en el marcador, y así, los Gallos se colocaban en el partido, emparejaban las acciones, en ese momento, la defensa de Querétaro, vemos ahí como, Alan Zárate, era quien les afabe lo voy de, a González, y muy atento Smith, para recuperar ese ovoide, y llevarlo a zona prometida, para los seis puntos, iba a venir el punto extra, que era bueno, y así tomaba la ventaja, el equipo de Gallos Negros, siete por seis, todavía quedaba algo de tiempo, antes de ir al descanso, pero se cerraba la defensa de Querétaro, se conformaban con tres puntos, el gol de campo de Ricardo Aguilar de cuarenta y seis yarras, tomaba la ventaja fundidores, nueve por siete después del espectáculo de medio tiempo, arrancaba la segunda mitad, y Querétaro, que quería mover las cadenas ahí va Marco García, buscaba, iba largo, el pase, era interceptado, Cosme Lozano, que todavía después ahí, estuvo a punto de cometer otro error, sin embargo, el balón quedaba con fundidores, que venía a la ofensiva, Batiz con el pase completo, gran recepción, buenos movimientos, y buena jugada para el equipo de fundidores, Gallos, que peleaba, el pase también aquí, que era completo, movían las cadenas con Josep Acosta, otro pase, y el equipo de Querétaro, que estaba peleando, en el cuarto periodo, aparecía Marco García, y conseguía los seis puntos, para darle otra vuelta, al partido, catorce por nueve, ahí vemos cómo se fueron con el engaño, Marco se estiraba, cruzaba el ovoide, antes de que tocara la rodilla, así que, era buena la anotación, quedaban siete minutos, fundidores, que buscaba ir al frente, tocaban la puerta, Epler, el pase, bien defendido, cuarta oportunidad, cuatro minutos, Epler, ¿por dónde? El pase incompleto, pero volaba el pañuelo, así que tenían otra oportunidad, que iban a tratar de aprovechar, después de esa interferencia, en tercera, otra vez la defensa se cerraba, cuarta oportunidad, y Querétaro parecía, que iba a salir su defensa airosa, sin embargo, se equivocaban en el tacleo, ahí tomando de la máscara, a Brandon Calzonzi, y bueno, pues, esto le iba a dar cuatro oportunidades más, al equipo de fundidores, Ulises Flores, claramente tomó de la máscara, y ahora sí, lo iba a aprovechar el equipo de Monterrey, otra vez, Brandon Calzonzi, para conseguir los seis puntos, por el centro, y así, el equipo de Monterrey, otra voltereta, tomaba la ventaja, quince por catorce, con muy poco tiempo en el reloj, sin embargo, se motivaba el equipo de Querétaro, para tratar de dar la voltereta, en los últimos minutos, uno veintidós, Marco García, y otra vez abajo, Martín Maldonado, que un juegazo, lo ponía en el césped, y así, el equipo del Cush Estrebel, ya respiraba, ya sentía el título, poco le quedaba todavía, y otra vez García, con problemas, otra captura, fundidores, estaba crecido, quería el título, todavía iban a conseguir este gol de campo, con treinta y ocho segundos, dieciocho por catorce, esto obligaba a que Querétaro fuera a buscar los seis puntos, quedaban solamente cinco, Marco García, no había por dónde, y la defensa se cerraba, se acababa el partido, y así, fundidores, es el campeón de la temporada veinte, veintidós de la LFA, ganó el tazón México, dieciocho por catorce, Martín Maldonado fue el MVP, el primer defensivo en la historia, en conseguirlo, celebra Monterrey, fundidores, campeón, veinte, veintidós en la LFA